Diferentes alcaldías del país se han concentrado en la seguridad alimentaria de la comunidad, pero ¿qué hay detrás de esas entregas de miles de mercados? ¿Cómo es la logística? En el siguiente informe les contamos cómo funciona en Cali. Comprar, recibir, empacar, transportar y entregar un promedio de 4.000 mercados diarios se ha convertido en el compromiso de la Secretaria de Bienestar Social de Cali para garantizar que las familias vulnerables tengan un plato de comida sobre la mesa. ¿Cuánto dormimos? Tres, cuatro horas, pero lo hacemos con cariño, tenemos un compromiso enorme con esta ciudad. Un equipo de 200 personas lidera las maratónicas jornadas que deben realizarse durante las madrugadas. El dispositivo no solo busca evitar aglomeraciones, sino garantizar la seguridad de la misión. Pero el primer día precisamente fuimos asaltados por dos hombres con pistola, se nos llevaron todos los mercados y eso hizo que tuviéramos que replantear la estrategia de entrega. A las dificultades por el horario se suman los complicados terrenos en los que son entregados los mercados y los protocolos de seguridad sanitaria que se requieren para la entrega de los mercados. Una operación que, según explica la Secretaria de Bienestar Social, no es barata. Darle a 200 personas, por ejemplo, el tema de la bioseguridad, refrigerios para nuestros equipos y la fuerza pública. A los costos operacionales se suma el encarecimiento de algunos productos que, según Penalco, han subido de precio entre el 50 y el 100%, por lo que comprar cada mercado les cuesta hasta 70 mil pesos. Perdomo concluye que la tarea la cumplen con seriedad. A la fecha, la alcaldía ha entregado más de 95 mil mercados y bonos.